Dios te bendiga bendiciones para ti de parte del Señor estamos en vivo en mi plataforma mente mi página del Facebook para mí me complacer compartir con ustedes hoy un tiempo profético donde el Padre va a hacer cosas grandes este un día muy de bendición y un día profético porque Dios hará cosas grandes todo el que basta con su línea por favor que entre la plataforma porque el Padre va a hablar hoy una palabra profética una palabra del Señor una palabra divina una palabra que va a marcar territorio vamos a hablar hoy de las pruebas amén y de la fe que producen porque yo quiero que usted hoy se vuelva loco comparta esto en grupo a personas envíalo esto viral porque vamos a hablar de algo fuerte que ustedes conocen hoy vamos a hablar hoy del gimnasio de Dios Padre amado Gloria a Dios escribe conmigo vamos a hablar del gimnasio de Dios del gimnasio amén amén del gimnasio del ejercicio pero hablando en el ámbito espiritual yo quiero que haiga hay 100 gente en línea quiero que lo comparta 100 gente en línea quiero que haya comparte esto que usted bendiga Rafael Chalón mi hijo comparte esto Rafael que hay un tema poderoso que vamos a hablar y quiero que ustedes hagan pregunta hoy y pregunten digan lo que ustedes quieran porque hoy vamos a contestar a su pregunta hablar del gimnasio profético hermano y quiero que usted comparta esto por favor Miguel Cueva gloria al señor evangelista Miguel Cueva por la gracia de Dios damos gracias al hermano corporal por entrarnos dentro de esta plataforma tan bendecida gloria al señor amén amén hermano vamos a hablar del gimnasio de Dios varón es un tema profundo hermano la biblia establece que dice que había un hombre en la biblia llamado jo dice que jo era un hombre recto perfecto íntegro un hombre temeroso apartado del hombre que tenía muchas cualidades para Dios pero dice la biblia que jo se levantaba siempre a levantar los cautos por sus hijos por si ellos hubieran pecado o fallado jo vivía digo yo como un terror psicológico porque porque era un hombre tan recto también yo entiendo pero era un hombre que también tenía miedo que sus hijos se han tocado por el mundo por el diablo y jo se levantaba simplemente todo el tiempo oral a clamar por sus hijos en los cautos cuidaba a sus hijos era un hombre fiel a Dios incluso era un hombre tan fiel a Dios hermano que él se rodeaba hermano de la presencia de Jehová para que Jehová lo cuidara y lo mantenga más seguro y sus hijos que nadie le ponga la mano pero dice la biblia que un día vinieron a presentarse los hijos de Jehová entre los cual vino Satanás el tentador el que te quiere matar que te dice que te quite la vida el que no te ama el que nunca quiere que tu vida sea diferente el que nunca quiere que tú avances es el diablo el tentador estaba en reunión y dice que el único que lo vio ahí en la reunión donde estaban los ángeles fue el tent y dijo Satanás de donde tú vienes háblame de donde vienes él dice yo si si hablo contigo aunque tú estés metido en el de luz yo te conozco porque tú caíste del cielo tú estabas conmigo y yo te creé entonces ven acá que tú que pasa y dijo que como así dijo acaso mi siervo jo no le ha mirado y él dijo claro que sí yo sé que el reto temeroso íntegro por todo el mal pero que hombre así no te va a servir que hombre así no te va a guardar dime el pato profético un hombre rodeado de bendición prosperado ahora por sus hijos con ganado lindo hermoso alabando a Jehová claro con carnet con de todo y quien alaba a Dios y todo el mundo con pompas comiendo rojo con camarones aguacate cinco sirvientas cinco carros de todo como un hombre así nunca te va a guardar como un hombre así nunca te busca rodeado con guardia con gente con préstamo en el banco de 10 millones durmiendo se levanta a las 12 del 10 como así no te va a salir porque el único que sabe tu vida como Dios sabe alguien el diablo el diablo viene vigilando tu vida las 24 horas comparta esto por favor y vive buscando una falta en ti para acusarte porque el único acusador es el diablo hermano pero Dios me dijo algo a mí que el diablo tiene algo que nosotros no tenemos pregúntame el que es paciencia hay gente dice que satanás yo te escupo él no te escupe él te deja quieto y el día que te agarre te mata porque el plan del diablo no es matarte es pasarte una vergüenza porque él quiere que el nombre de dios se manche contigo ay padre amado wow 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 golpea, por eso que en un momento le dijo Jehová, Simón ven acá, Sataná vino aquí hoy y te pidió, y que le dijiste, no que te desbarate, que te desgolpe, que te reviente, que te tire en cama, que te mande fiebre, que te enfiebre a tu mamá, a todo el mundo te enferme a ti, te quite el sustento, pero Jehová no eres malo, no, pero y salgo por ti, que roga el Padre, ay Padre amado, y para que tu fe no falte y no falle, porque el problema de Dios es que Dios en medio de una circunstancia aumenta tu fe, lo que Dios quería de Simón no era tentalo no era que Sataná lo golpee, ahora escuche esto, era aumentar la fe y oye esta palabra, lo que me gusta Jehová, es que el Señor cada vez que va a hacer algo, él está tranquilo, y cada vez que el diablo va a hacer algo tiene que hablar con Dios, porque el problema es que Sataná sin Dios no puede vivir, hermano tú sabes lo que Dios me dijo a mí, que cuando el sur te corta la luz, es porque tú no has pagado, y sabes una cosa, el diablo no quiere que Cristo venga, porque el día que Cristo venga, le van a apagar la luz, se la van a cortar, porque es lo que es un plan divino y Dios te está diciendo a ti hoy, hoy hoy, hoy, en esta mañana, el proceso que tú estás viviendo, es para Dios ejercitarte, oye, en el gimnasio de Dios, te están dando músculo por eso que en el gimnasio, tú levanta hoy pesa, corre, camina esto, haciendo algo, oye hace cardio para rebajar la barriga, porque Dios te está diciendo a ti, si el cardio que tú estás haciendo, no te está haciendo efecto revísate, porque hay un problema en ti de ansiedad, porque el problema es que hay gente que hacen cardio, pero comen de noche hay gente que tiran para adelante, pero comen de noche, comiendo arroz, con huevo con esto, y nunca van a rebajar entonces hay gente en el mundo espiritual de Dios gente en mano ayunando, pero están escondidos criticando, y se están poniendo gordos del diablo, wow, chama gloria, va y caba chama, y cuando tú te pones gordo del diablo, es por el chin hay gente que son tan malos gente que quieren que Dios lo bendiga que quieren que Dios lo obre, pero ellos tienen un problema, pregúntame cuál es, cuál es que ellos investigan tu vida para ver tu falta y criticate y memorate, ¿sabes una cosa? por ahí un problema, Dios me dijo a mí, esa gente que son así, Dios le va a hacer frente ¿sabes una cosa? Dios lo defiende gente chismoso, Dios lo defiende, defiende que sean hermanos criticones, hermanos perseguidores, Dios lo defiende gente así Dios defiende santos como y le puso límite le puso límite, entonces cuando le puso límite, dice que Jo lo perdió todo Jo lo perdió todos, la familia, todo y Jo, hermano, es bueno hablar de Jo, hay que Jo pasó un proceso yo paso el proceso de Jo, el problema es vivir lo que pasó Jo, hay gloria a Dios, porque varón, tú pasas un proceso, pero tú estás preparado para que tengas dicho que tu hijo murió, Dios lo cubra oye, ¿tú estás preparado? no ah, estás preparado que tengas mal y tu esposa le pasó algo, Dios la cubra ahora mismo o mis hijos, Dios los cubra, ¿tú estás preparado? no, el problema es que a veces hablamos los que no vivimos, y Jo dijo de oída, te dieron oído ahora mis ojos te ven lo que Jo ni escuchó lo estáis viendo, porque lo que Jo le temía le sobrevino, Dios me dijo a mí escucha esto, tu profeta, porque tú hablas ahora tú que es un rabino que va a soltar un código que no va a hablar, hermano, cuando tú desatas un código celestial en el reino, porque el mundo espiritual es un código hay códigos que se moverán, depende tu mentalidad, depende de lo que tú digas y depende de lo que Dios hace contigo, Dios nunca se moverá hasta que tú el código lo entregues en la mano de él, ahora, ¿qué pasó? Jo lo perdió todo y ¿sabes una cosa? por eso que el que cuidaba a Jo, ¿sabes quién era? no era Dios, era Satanás ¿por qué? porque escucha esta palabra y Jo le dijo, todo lo que tiene Jo, quítalo menos toque su alma Jo perdió todo lo material si a Jo le pasa algo en el alma, ¿a quién le iba a llamar profeta? al diablo claro porque el problema es que el que tiene cuidado de tu alma, en ese lugar de Jo, ¿quién era? Dios Satanás, no Satanás Satanás porque Jehová le dijo, Jehová le dijo, todo lo que tiene Jo, tócalo pero menos toque ¿quién cuidaba el alma de Jo? ¿quién la cuidaba? claro había un decreto que era Satanás que tenía que cuidar esa alma no podía, por eso que yo entendí que el diablo mismo no se gobierna a veces el diablo puede tocar la familia que él quiera puede tocar la casa que él quiera puede tocar los hijos que quiera pero tu casa él tiene que respetarla padre amado el diablo puede tocar cualquier empresa cualquier pasaporte ni a cualquier visa pero a mí él tiene que respetarla porque yo vivo con Dios y el que está con Dios no le falta nada profeta habla tú wow, chama eso es profundo varón oye lo que lo que lo que Jesús le dice a Pedro ¿qué le dijo? ¿qué le dijo? Satanás te ha vendido para zarandearte como trigo sí y Jesús le dijo y yo lo he permitido ay y yo le ¿por qué le permitió eso? sí, porque era necesario ay padre amado porque algunas veces queremos ser bendecidos pero no queremos pasar el proceso ay los discípulos querían pasar al otro lado pero sin tempestad ay shakatarrabasaya entonces queremos ser bendecidos pero no queremos sufrir a veces ah pues tenemos que sufrir claro claro tenemos que sufrir ¿y cuál es el resultado del sufrimiento? bueno lo que Jesús le dijo a Pedro Satanás te ha vendido para zarandearte como trigo pero yo porque porque es necesario que el trigo sea zarandeado antes de ser llevado al comprador porque el trigo tiene paja y lo que le quita la paja al trigo es el zarandeo ay padre amado ay comparta esto corre comparta lo entonces las pruebas son las que nos hacen ver el estado espiritual en la que nosotros estamos porque alguna vez varón porque predicamos o ministramos en un momento creemos eso nos hace creer o nos confiamos de que estamos perfectos completamente en todas las áreas hasta que llega el zarandeo ay padre amado saca cuando llega el zarandeo ahí se sabe entonces se manifiesta en nosotros lo que está torcido lo que está mal entonces Pedro creía que él estaba bien ay padre amado entonces Cristo él te ha pedido pero yo lo voy a permitir porque eso te va a demostrar a ti mismo te vas a ver eso va a sacar las cosas malas que hay en ti y tú vas a poder ver las cosas malas que hay en ti entonces los zarandeos vienen con un propósito para que se manifieste lo malo que hay en nosotros y nosotros corramos a la presencia de Dios a buscar sanidad porque si creemos que todo está bien y todo está bien que sanidad vamos a buscar pero alguna vez hay cosas malas que están en nosotros como tú decías hay chisme hay murmuración y estamos ministrando y estamos fluyendo y verdad pero a Dios le agradece explícame cuando la gente va al gimnasio que es lo que va explícame tú va a fortalecerse pero tiene es claro es a fortalecerse que va al gimnasio pero cuando él va al gimnasio a fortalecerse él va a sudar él va a sufrir llega un momento de agotamiento porque los músculos se agotan tú quisieras que un por ejemplo hacerte fuerte nada más con decir soy fuerte pero no tú tienes que ir al gimnasio si tú quieres ser fuerte hay hay que ir al gimnasio con tú decir soy fuerte tú no eres fuerte bueno y gimnasio tú te como te digo pierdes la fuerza te deshidratas si y que tú bebes se pierden cosas para recuperar otras y que tú bebes para recuperarte bueno bebo agua bebo gator me alimento bien después que yo voy al gimnasio entonces tengo que entrar en una alimentación más escrupulosa ay wow en una que en una alimentación más especial entonces era un cual alimento de los hombres espiritual que no le están los resultados ¿qué pasa? hay que ver lo que ellos están consumiendo que aún supuestamente ejercitándose esos músculos no se están viendo y esa fuerza no se está manifestando varón y cuando Dios me dice a mí que me aparte de alguien porque esa comida me hace daño ¿qué está pasando ahí? bueno es que hay un mal y Dios te lo está advirtiendo para que eso no te contamine hay que huir de ahí varón también nunca se contaminó no con la comida del rey nunca y estaba dentro de ello y nunca se contaminó porque dice que él se propuso tomó una decisión ay padre amado voy a ser fiel a Dios cueste lo que cueste lo que pasa es que algunas veces no queremos pagar el precio varón ¿por qué nunca se contaminó? porque él se lo propuso y decidió ser fiel a Dios varón háblame de esto ¿por qué hay gente que se contaminan con grupitos y dejar que otros le influyan? bueno eso tiene varias razones algunas veces no andan buscando lo que es la voluntad de Dios en primer lugar y en segundo lugar se meten en grupos donde ellos no están preparados para estar todavía no tienen el suficiente bagaje para ellos soportar la presión que le hace el grupo ay padre amado ay Dios gloria a Dios hermano gloria haga una pregunta ¿de qué usted quiere que Dios hable hoy? ¿qué usted quiere que Dios diga hermano? están hablando del gimnasio de Dios gente hermano que están comiendo comida de otros por eso es cuando tú te alimentas de un mediocre creo que tú vas a ser un mediocre claro cuando te alimentas de un hombre que no es como libre creo que tú vas a ser hermano hay pastores un plantengue hay pastores que están alimentando los miembros mal gente que tienen celos pastores que no dejan que tú vayas a otra iglesia a predicar no vayas para allá no me gusta con celos y el celo del diablo hermano la palabra es libre ahora tú tienes que andar bajo una cobertura bajo un permiso pero no se yugo y clavo él dijo eligere mi carga y mi yugo es fácil gente que te ha yugado pero hay gente que se han encargado por pastores que lo han presionado claro yo conozco testimonio bueno esa presión es del diablo así es alguien comparta esto por favor así es quiero ser gente comparta vuelvese loco son gente que aunque están en el ministerio están enfermos enfermos y deben curarse ya que ellos están en el ministerio lo ideal es que usted verifique o analice eso que le está destruyendo el ministerio que no lo deja crecer que no lo deja avanzar y usted le busque una solución a eso por el bien suyo pero también por el bien de los que están bajo la cobertura suya bueno entonces varón hay que cambiar de alimentación rápido claro yo creo que sí yo creo que tenemos que buscar una alimentación que el pueblo tiene que está comiendo mal dejar de comerse esas chatarras esas comidas que enfermaban que estaban prohibidas dice que no se contaminó porque eran comida los babilonios querían darle comida a Daniel y a sus amigos que estaban prohibidas en la ley de Dios por eso era que él lo veía como una contaminación porque era una desobediencia a la ley de Dios entonces esas malas comidas ¿cuáles son? usted está viendo por ejemplo pornografía eso contamina el ministerio eso lo dañé eso contamina eso hace que el espíritu se apague se fue la luz mira ya ay se fue oh gloria a Dios dime otra más otra cosa usted está viendo películas excesivas que muestran escenas que usted no debe ver dime otra dime otra que común pone fuerte que común otra cosa que contamina el chisme la murmuración eso son comida chatarra que lo enferman que enferman el ministerio que lo mantienen en un estado de letargo 70 mil años en el cristianismo usted no ha podido avanzar ¿cuál otra ministro? la hipocresía la hipocresía bueno lo hipocresía eso es algo fuerte la hipocresía bueno Jesucristo lo enfrentó háblame de Pablo cuando reprendió y Pablo reprendió a Pedro que era un líder principal ¿qué fue lo que le dijo? en la iglesia de Jerusalén y un apóstol ahora no fue tampoco una reprensión ligera no pero lo enfrentó y dice que lo resistió cara a cara no fue que se lo dijo a otro hay miedo sin miedo no 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 ni que envió una carta tampoco del apóstol Pablo Pedro lo enfrentó personal porque Pedro no era fácil claro le habló no importa dijo nosotros somos hipócritas tú con ellos eres una cosa y con ellos otra cosa dime háblame ellos no la hipocresía la hipocresía es tener dos caras la hipocresía viene de una palabra griega que era una máscara que utilizaban en el teatro eso le llamaban hipócrita que no mostraba la realidad o sea él mostraba una realidad antes pero detrás tenía otra bueno y hay gente hipócrita en estos tiempos sí claro la islas el cristianismo en sentido general tiene gente sea gente sano pero hay muchísima por grupos y grupos y grupos lleno de gente muy hipócrita ¿por qué ese demonio está en la iglesia de hipocresía? bueno en primer lugar porque son cosas muchas veces que se arrastran del mundo el mundo es hipócrita hay gente que está dentro de la iglesia y no ha sanado esa área en su vida es una y otra es que muchas veces dentro de ciertos grupos del cristianismo se fomenta esa práctica también varón dime otra clase de comida que está dañando ay espérate la falta del perdón otra comida también la falta del perdón que contamina y que Daniel la rechazó la falta del perdón eso te saca del gimnasio de Dios ay wow la falta del perdón entonces el que está en el gimnasio de Jehová tiene que soltar cierta comida que Dios no le gusta sí claro porque si no entonces no le va a no le va a aprovechar de nada lo que está haciendo varón entonces David cuando tenía que ir al gimnasio porque porque de que te vale a ti irte al gimnasio y perder 5 libras de grasa y después cuando llega a la casa metete 10 explícame en el ambiente espiritual en el ambiente espiritual entonces metese ayuno de que te vale a ti meterte en ayuno que es bueno y hay que hacerlo es parte de la vida cristiana meterte en oración y después leer mucho la palabra y después comenzar a hacer todo lo contrario a lo que la palabra te prohíbe comenzar a chimiar comenzar a murmurar ser hipócrita ser envidioso tener celo ministerial coger prestado y no pagar perseguir a los hombres coger prestado y no pagar eh si eso es si si eso es fuerte si claro hay cristianos que te cogen prestado y no te pagan ser malapaga yo tengo una boutique si claro ser malapaga perseguir a los hombres de Dios otra cosa que es malo gente investigando tu pasado para matarte así es cosa que están hace mucho enterrado tú te preguntas pero y que es lo que busca no está buscando glorificar a Dios eso no glorifica a Dios porque y que es lo que quiere si yo ahora estoy viviendo una vida agradable delante de Dios ahora si yo sigo en mi vida barón otra cosa que está matando ¿sabe cuál es? el espíritu de odonía ¿sabe cuál es el espíritu de odonía? que le gusta barón ese espíritu que lo alaben si ahí está el apóstol el fulano de estar la exaltación el apóstol no cae la unción si él no está aquí no no cae barón porque son odonía porque la unción es de él no es del espíritu necesitan que lo aplaudan para ellos subir el trono así es porque son gente que no tienen presencia ni tienen barón dignidad ni tienen barón ellos barón en su vida una marca profética una identidad todo el que tiene identidad no quiere aplauso de hombres no quiere querer bueno ¿quién puso a Josafán reinado? fue Dios que lo puso y lo puso y dijeron Josafán contra ti hay transacciones que te van a quitar pero tranquilo tírate en oración y él agarró todos los niños te detestan la gente los ancianos y se puso orar y dice que Jehová confundió las transacciones se mató a gente de los mismos y en el lugar el que iba a morir Josafán le puso valle de veraca que valle de bendición entendiendo donde el diablo te quiere matar es un valle de prosperidad es un valle de bendición hay gente que dijeron es ahí donde Dios debe saltar hay gente que dijeron que tú te mueres que te va a llevar el diablo que te va a ir mal que ese proceso es malo que tu matrimonio es malo dice Jehová ahora va a ser lo contrario voy a levantar profetas padre hermano voy a levantar gente que están caminando bajo una obediencia que están caminando en el gimnasio tú el que es un gimnasio hermano deje de hacer gusto hermano ¿por qué? porque el que es un gimnasio le gusta la fritura le gusta madona le gusta el pica pollo le gusta el dulce pero porque él quiere cambiar de estado ponerse bien hermano el corazón que le funcione la mente que se vaya lo que se llama hermano por dentro la ansiedad que se vaya el colesterol tiene que hacer un esfuerzo entonces hay gente que Jehová te está diciendo para tú ponerte el aire y entrar al cielo deja el chisme deja el celo deja la valoración deja las malas prácticas deja el odio no tire puya no persiga no mata que eso es del diablo y todo el que hace eso no ha conocido a Jehová porque la Biblia dice que somos nueva criatura y estamos en Cristo Jesús el que te ha escrito hermano evangélico no tiene odio en el corazón no tiene rincón no puede tenerlo todas esas cosas son grasas saturadas no puede tenerlo que te engordan y te quitan la fortaleza na man para ver cosas tuvo que traerse al río y él quería tirarse en un río limpio y dijo Eliseo no me te equivocaste tírate en el río de Dios cuál es el río donde yo te voy a llevar en ese lodo wow y dice que la lepra salió maquia wow hay gente que está mirándome en el live mira se está yendo la gente wow hay gente que está en el live que me han perdonado hay gente que está en el live que tienen odio hay gente que tienen el live que tienen envidia te critiquen te murmuran gente hermano que también hay un espíritu que Dios no le gusta gente que son mezquinos con Dios oye para un resort dante mil dólares para un resort dante mil dólares pero cuando hay una necesidad de un hermanito de una iglesia nadie saca ni un peso para ti ni un dólar ¿sabes por qué? porque hay gente que su bendición va a ser la de ellos porque somos mezquinos el que le da al pobre a Dios presta el que le da al pobre a Dios hermano prestará dice la Biblia échate un pan a las aguas y el tiempo lo vas a recoger Dios te está diciendo a ti cuando yo venga a buscar a mis pueblos te voy a preguntar ¿qué tú hiciste? entonces oye mi palabra señor no yo te voy a decir estaba preso nunca me visitaste tenía hambre no me diste de comer sabe una cosa Jehová le dijo al hombre rico todo lo que tiene véndelo Jehová no quiere que lo venda él aprobó el corazón si era mamá al Dios o al Dios mamón por eso que David cuando entró al reinado David dijo señor yo voy a procurar que él procuró la presencia pero Saúl procuró al Dios mamón porque el hombre que es rey no piensa hermano en el Dios mamón piensa en el arca porque el reinado sin presencia no sirve el reinado sin presencia no hay nada Jehová te estoy diciendo a ti esta mañana vuélvete a mí de nuevo humíllate dile a Jehová que te perdone porque Dios te dice a ti tu finanza no avanza tú ves que tú cobres no y no fuerte ve nada fuerte vuelven a salir a ver dinero porque tú no diemas gente que no diemas gente que no rega Dios se fue a la luz ahora mismo se fue a hacer el avance gente que está callado Jehová te estoy diciendo a ti esta mañana que te pasa vuelve al principio vuélvete vuélvete saque de tu casa delibera arroz compras llevas al pobre lleva pan pelea a tu vecino deja la amistad deja eso que a Dios no le gusta wow varón hay una palabra que Pablo le dijo al joven Timoteo y fue la siguiente es la siguiente ejercítate para la piedad ay wow porque el ejercicio corporal tiene poco no es que no aprovecha es que tiene poco provecho pero el espiritual la piedad dice Pablo tiene mucho porque tiene promesas presentes pero no se queda solamente en el ámbito temporal de lo presente sino que también tiene promesas futuras en lo por venir entonces estoy hablando ahora voy a hablar con esos jóvenes y esas jóvenes que quizás se van al gimnasio y gastan mucho tiempo en ellos está bien gasta tiempo en ti pero escucha lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo tiene poco provecho sé sabio cuando tú vas a decidir tú tienes que decidir qué es lo más importante esto o aquello y si esto usted sabe que esto es lo más importante lo espiritual y usted da más prioridad que ello que a lo espiritual sabiendo usted que lo espiritual es más importante usted es un necio ejercítese para la piedad las cosas del mundo téngala como secundaria y dele prioridad a las cosas del señor dele prioridad al ayuno de claro si usted quiere ir al gimnasio porque usted está medio llenito no 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 porque es otra cosa no que vaya es que vaya si vaya vaya a su gimnasio pero pero también prudente pero ayune ejercítese en la fe fortalezcase en la fe ayune ore lea su biblia predique el evangelio gloria al señor y dijiste ahorita algo con respecto al espíritu de adonía estamos hablando del gimnasio de dios y cuando tú hablabas del espíritu de adonía ese espíritu ha venido arrastrando con mucha gente durante mucho tiempo porque ese mismo espíritu era el que tenía saúl ay como así profeta como así si saúl aún le falla a dios y en vez de enfocarse en el arrepentimiento y en establecer su relación con dios porque dios le dijo ve mata a malé y a todo lo que viene a malé el cogió de a malé mató lo más vil lo que menos servía lo más vil es lo que menos sirve y cogió lo mejor para el lo más engordado dice que al mismo rey como era un rey se quedó con el rey como un botín de guerra para que vean y que se yo que tenerlo como un trofeo y dice que esto por esto perdió incluso el reino pero cuando el profeta Samuel va donde él le dice pero vea que tú has fallado delante de dios él se pone a discutir con el profeta en vez de que hayase callado en vez de humillarse reconocer que había fallado pero hay gente que son así profetas si claro pero entonces que es lo que pasa donde quiero ir gloria al señor que cuando el profeta le replica aún él reconoce que ha fallado le dice si yo he fallado delante de dios pero honrame delante del pueblo bueno yo creo que si él se humilla Jehová él podía restaurarlo no no pero si dice Jehová yo no lo hice perdóname fallé si Dios lo restaura pero lo que pasa es que él estaba el espíritu de agonía el código discutió el problema está cuando tú discutes con el profeta que Jehová te envió bueno lo que pasa es que él se defendió cuando él estuvo mal ay padre amado claro él estaba el espíritu claro y estaba el espíritu de adonía que es el espíritu que busca la exaltación por encima de Dios la arrogancia la arrogancia ven yo sé que fallé pero deja eso que eso está en segundo plano ven preséntame delante del pueblo como un héroe como un hombre de oración ven ahora conmigo a ramar ven para que todo el mundo vea que que supuestamente Dios no me dejó que Dios sigue que esa palabra que tú dijiste que Dios sigue conmigo Dios está conmigo hay mucha gente que son apóstol que estoy explicando en las redes y hablando de Jehová pero la paloma se le fue si Jehová no está con él lo que haya una honra de hombre pero el espíritu de Dios está con él hay gente que los que tienen muchos yo te he teorizado que tú tienes muchos materiales que muchos hombres que están ahí y sé el nombre de ellos y sé quiénes son y yo me he revelado con dos espeñidos el pecado que Jehová hace y están ahí y se ponen en el aire que tú lo ves predicando porque son son muchas cámaras varón y cuando tú tienes cámaras tú no haces nada pero en pecado no se han quitado wow gloria al Señor vamos a reprender y vamos a cuidarnos iglesia pueblo de Dios vamos a cuidarnos vamos a ejercitar vamos a cuidarnos de ese espíritu de Adonía vamos a cuidarnos de ese espíritu que estaba en Saúl que aunque perdió su relación con Dios él quería seguir en fiesta y quería seguir recibiendo honores y aplausos y que todo el mundo vea como que Dios estaba con él es esa falsa vida cristiana vamos a ejercitarnos verdaderamente para la piedad vamos el gente de ayuno como yo me ejercito para la piedad como yo me fortalezco en Dios bueno vamos a hablar de eso vamos a entrar en esa materia vamos a orar si oro cierto tiempo o cada cada equitiempo vamos a fortalecer un poquito vamos a extender un poquito más el rango de vida de oración bendito sea el nombre del Señor como yo me fortalezco en la piedad bueno tengo que dejar siempre una cosa para hacer otra algo estoy haciendo que me está sustituyendo el tiempo de la palabra bueno pues vamos a sacrificar eso hasta cierto punto si no una cosa que le hace daño a mi vida espiritual pero total me está quitando el tiempo de la palabra de Dios vamos a reducirle la caducidad de vida o el tiempo que le estamos brindando a eso y vamos a dedicarle más tiempo o dedicarle tiempo a la palabra de Dios y usted verá como usted va creciendo y se va fortaleciendo y le van a ir saliendo y se van a ir formando en usted esos músculos espiritual bendito sea el nombre del Señor para siempre y va a llegar el tiempo que usted va a sentir esa fuerza del espíritu ese espíritu viviendo en usted con todo ese esplendor con toda esa fuerza porque usted ahora está en el gimnasio de Dios ¿cuál es el gimnasio de Dios? la vida que a Dios le agrada que es una vida desprendida de las cosas del mundo que contaminan y las cosas del mundo y entregada a una vida de devoción a Dios que implica todo eso que dijimos ayuno oración lectura responsable de la palabra gloria al Señor para siempre la predicación del evangelio a los que no conocen porque Pablo habla también del ejercicio de la mente según usted va dando así usted va recibiendo pero para que a usted le van a dar si usted gloria al Señor para siempre no le está dando a nadie y otra cosa es que si usted no le está dando a nadie usted no va a sentir motivación tampoco para buscar porque para qué entonces todas esas cosas de las que nosotros estuvimos hablando ahí son el gimnasio de Dios que robustecen su vida repito fortalecen su vida y usted va a sentir esa fuerza del espíritu usted va a sentir esa vida del espíritu usted va a sentir lo que actualmente se está hablando el empoderamiento de Dios en su vida amén profeta hermano tú estás bueno profeta hermano comparte este video póngale el título el gimnasio de Dios de Dios póngale el gimnasio de Dios comparte esto hermano por favor le voy a decir una cosa que usted no me está apoyando algunos vaya a mi canal de Youtube suscríbase a mi canal de Youtube y comparta todo mi video usted está haciendo un video picante en las redes Youtube tremendo que le va a gustar vaya allá Youtube suscríbase y este video compártelo en Facebook en grupo donde tú quieras y verás Dios te bendiga bendición para ti que Dios te guarde y que derrama bendición a ti Shalom